¡Vena Papagua! ¡Vena Papagua! ¡El perro es Papagua! ¡Vena Papagua! ¡Es un sitio fenomenal! ¡Vena Papagua! ¡Venace bien con más caras! ¡Si todo te saldrá, ¡ven o me va! ¡Cuántos huevos, amiguitas, lo vas a primar! ¡Ten cuidado, porque son unos bromistas! ¡Con el dormicio no hay gente resista! ¡Vena Papagua! ¡Es una misión tropical! ¡Vena Papagua! ¡Es un desquadrame total! ¡Eso, señor! ¡No da miedo! ¡Da risa! ¡No das miedo, caba! ¡Trato! ¡Que no doy miedo! ¡¿Y ahora qué, eh?! ¡Ya está bien! ¡No os doy miedo! ¡Ja! ¡Malditos niños estúpidos! ¡¿Quién se ríe ahora, eh?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero se puede saber qué hace! ¿Se ha vuelto loco? ¡Ah! ¡Pare de hacer el tonto y detenga el tren! ¡Maldita sea! ¡No asusto a nadie! ¡Yo quiero dar miedo! ¡Terrífico Papagua! ¡Ja, ja, ja! ¡Me largo hacia allí! ¡Sembraré el pánico y el terror! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! ¡Este sitio es terrorífico! ¡Aquí dentro sí que se puede asustar a la peña! ¿Sabes cuándo llegan los turistas? ¡Toma, toma, toma! ¡Preparaos a pasar el peor rato de vuestra vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Dejadme en paz! ¡Ja, ja, ja! ¡Aj! ¡Aj! Estoy muy mareado. ¿De qué os reís? Malditos, esta vez he tenido mala suerte. ¡Pero ahora! ¡Con esto se van a morir todos de miedo! ¿Quién de vosotros quiere que le rasque la espalda? ¡Corre, corre todo lo que puedas! ¡Te encontraré! ¡Sólo quedáis vosotros y yo! ¿Algún voluntario para probar mi guante? ¡Que me quemo! ¿Platos? ¿Qué pasa? ¿Es la hora de comer? ¡No! ¡Para! ¡Ajá! ¡Ahora me las pagaréis! ¡Pues qué asco! ¡Pá! 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 ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¿De qué os reís? ¡Esto es muy serio que estoy poseída! ¡Muy nadornuroceba! ¡Cierra gapsa lemarua! ¡Asústate! ¡Aparta! ¡Apartate de mí, demonio! ¡Mamá, tengo miedo! ¡Mamá, sácame de aquí! ¡Aaah! 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 Tal y como le dije ayer y anteayer y ahora, usted no está enfermo. ¿Seguro? ¡Mire! ¡Márchese! ¡Le digo que no tiene nada! Pero si tengo más tos, ¿puedo volver? ¡Estoy harto de gripes y constipados! ¡Yo quiero retos, enfermedades complicadas! ¡Papagua, la isla donde tus sueños se hacen realidad! ¡Clínica de prestigio, busca médico! ¡Me voy para allá! ¡Por fin podré demostrar lo que valgo! ¡Gracias, compañero! ¿Te debo un favor? Quizás me he perdido. ¡Preguntaré en esta cabaña! ¡Ah! 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 ¡El primer paciente! ¡Qué bien! ¿Qué te pasa, chiquitín? ¡Ah! 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 ¡Déjame! ¡No me muerdas! ¡Sal! 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 ¡Ay, qué daño! ¡Ay, ay, ay! A ver, ¿qué le pasa a este? Tapati, Tapati. ¿Tapati? Nunca lo había oído. A ver, ¿estos reflejos oculares? Muy bien, sigue este bolígrafo con la mirada fija, como si te hipnotizara. ¡Muy bien! No entiendo lo que me ha pasado. ¡Qué tos! ¡Vamos a ver qué te pasa! ¡Rápido! ¡Agua! ¿Pero qué he hecho? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Estás desmontado! ¡Mis ayudantes, supongo! ¡Soy el Dr. Smith! ¡Basta de presentaciones! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Guantes! ¡Guantes! ¡Estos no! ¡Los de médico! ¡Dejaos de tonterías! ¡Estos son las piernas! ¡Algo va mal! ¡Su corazón va muy rápido! ¡Esto no es un juego! ¡Todo el mundo a trabajar! ¡Habla! 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 ¡Sudor! ¡Sudor! ¡Aparta! ¡Déjame en paz! ¡Pero qué he hecho! ¡En lugar de curarlo ahora tengo dos pacientes! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Veamos! ¿Qué te pasa a ti? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estoy volviendo loco! ¡Ah! 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 ¡Para! ¡Basta! ¡No puedo más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Camillas! ¡Camillas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Malditas camillas! ¡Me persiguen! ¡Ah! ¡Arranca! ¡No quiero ver camillas! ¡No quiero ver más camillas en toda mi vida! ¡Ah! 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 ¿Has visto la portada del periódico de esta mañana? ¡Era muy interesante! ¡La Gran Esmeralda llega hoy a Londres para ser expuesta en el British Museum! ¡Perfecto! ¡Mi víctima acaba de entrar! ¡La Esmeralda debe de estar dentro del maletín! ¡Ah! ¡Disculpe, señorita! ¡No ha sido nada, caballero! ¡Estoy obscurMonforce! ¡Me disculpe, señorita! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡La Esmeralda no está! ¡La esmeralda más valiosa del mundo está expuesta en la isla de Papagua! ¡Oh! ¡A cambio de plan! y está ahí arriba será muy fácil robar la ah será mía juro que será mía cueste lo que cueste ah 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 esto será más difícil de lo que pensaba ah 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 ¡Tengo que huir! ¡Lo he conseguido! ¡No tengo oportunidad de llevármela! ¡Me vuelvo a casa! ¡Suscríbete al canal!